¡A la lucha sigue, sigue, sigue! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva las queremos! ¡Viva se los llevaron! ¡Viva las queremos! ¡En lucha, en lucha, la autónoma de la ciudad! Hoy estamos aquí reunidos porque conmemoramos el 47 aniversario de la matanza de Tlatelolco, una matanza donde el gobierno de entonces, el PRIM, gestó en compra de la organización estudiantil algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora con el caso de Ayotzinapa, la desaparición forzada de nuestros compañeros normalistas. Entonces estamos aquí para exigirle al gobierno que se esclarezcan los casos, tanto del 68 como del 2014 con la desaparición de los normalistas. No ha habido justicia y pues seguiremos luchando, seguiremos en pie de lucha hasta que encuentren a los compañeros normalistas y hasta que los asesinos del 68 estén en prisión. ¡Viva la guerra! 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 ¡Viva la guerra Mi padre me dijeron, te vas a estudiar, pero si hay problemas, te pones a luchar. Pues es el significado de lo que hubiéramos hecho hace un año. Como pueden ver, íbamos a participar solamente en la marcha del 2 de octubre. No había ningún problema, no estamos en una revolución, no estamos subversionándonos o de subversivos ante nadie, pues a eso íbamos el 26 de septiembre a traer autobuses, a hacer una colecta para venir a esta marcha. Y para nosotros significa mucho, porque gracias a la intervención del Estado y a la desaparición de nuestros 43 compañeros, ahora tenemos un problema que ya duró más de un año y no vamos a descansar, pues los compañeros son de primer grado y están determinados a seguir buscando a nuestros 43. Mucha gente en los últimos días nos ha preguntado ¿Es Ayotzinapa, el nuevo Tlatelolco? ¿En qué se parece la agresión a los estudiantes en Tlatelolco con la agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala? Se parece en mucho, aún siendo distinta. Se parece en mucho porque es el resultado de la esencia del Estado represivo que estamos padeciendo en el país. En 68 y el 10 de junio de 1971 el gobierno mexicano pretendía asustar a la gente, asustar a los jóvenes y asustar al pueblo que estaban comenzando a movilizarse por una vida más democrática. A Ayotzinapa se parece porque en esencia el autor del crimen es el mismo. Compañeros, compañeros, alto, alto, compañeros, que no prospere la provocación, alto. Compañeros, alrededor del asta bandera, pongan pie firme, que no avancen, no caigamos en esta provocación. Señoras y señores, entendemos que respetamos su derecho constitucional de manifestarse. La decisión de expresarse es totalmente válida, siempre y cuando se haga de manera pacífica y a través del diálogo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Estoy con ese chico! ¡A su padre! ¡Sí, no corran! ¡Sí, no corran! ¡Sí, no corran! ¡Ya, regrese, regrese! Se rían porque saben que es cierto